Hola a todos los que me están viendo ahora mismo Hola, 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 hola Hola ¿Están preparados para la acción chicos? Claro que sí Se viene, aquí vamos Sí, lo sé, lo sé Mucha paja Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Ay, me ponen Ay, no, no Sí panditas, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título El día de hoy les traigo un reto Exclusivamente para dioses El reto que voy a realizar el día de hoy Es tan difícil que es más fácil Que Garena me patrocine ¿Cómo se te queda el ojo, crack? ¿Cómo te quedas con ese dato? Pero vamos, que para mí nada es imposible Y es por eso que el día de hoy estoy aquí Para asumir este reto Y ver si lo puedo conseguir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Pues hace unos días que salió este épico emote De Assassin's Creed Que consiste en hacer un salto de caída Y que ya todo mundo hemos estado viendo en este canal Entonces se me ocurrió la maravillosa idea De hacer la emote kill ¿En dónde? Te estarás preguntando En nada más y nada menos que el lobo solitario ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es mucho huevo! Espero que no se note lo nervioso que estoy Porque es la primera vez que voy a realizar la emote kill Y para el que aún no ha dejado su like Aquí están los huevos que te hacen falta ¿Cómo? Para que me dejes un delicioso, ricolino, sabroso y suculento like ¿Entendido? Bueno Genial, chicos Es turno para mí Voy a elegir las armas A ver Voy a escoger la desert Y... ¿Dónde está? No manches No, hombre Terminé eligiendo una desert A ver, ¿quién será nuestro oponente? Tiembla, amigo Tiembla porque Te voy a hacer la emote kill ¿Pero qué me estás contando? No era al revés Hubo un problema técnico No se preocupen Era al revés O sea, yo tenía que hacerte la emote kill Va de nuevo Uy, corre, corre, corre No Esto está complicado A ver No, levanté mucho la mira Contrólate, Bastiano ¡Ahí con su pinche pan! 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 ¡Oh, la virgen! No, no, no te creo esto Empezando ¡Qué genial! Y ya, ya acabo de cumplir el reto Amigos, esto solo pasa una vez en la vida Ya no lo voy a volver a hacer Pero estuvo épico Qué bonito cuando te salen las cosas al primer intento ¡Ah! Vamos a jugar con recortada Ok, me agrada eso Otra vez ¡Uf! Me volví macizo, chicos ¿Sí vieron? ¡Oh, oh, oh! Tiro de suerte ¡Ja, ja, ja! A ver, allá está Miren, miren Soy tan pro Que voy a hacer esto A un tiro ¡Oh, por Dios! ¿Cómo la ven? Vamos a por ella Ven para acá Que te quiero reventar la cabeza de bambú que tienes Ok, a ver Ahora mismo de estar ¡Uy! Casi, casi Corre, vamos por acá Ya la veo Tiene miedo Porque es que lo que le acabamos de hacer Una cosa de locos ¿Por qué me pongo a decir pendejadas? Nuevamente para hacer la emote kill Vamos Es difícil tratar de hacer el emote Y a la vez querer disparar Ah, verdad A una bala Hola Adiós Hola Adiós A un tiro El hombre más rápido Vale, me voy a organizar Quiero que vean lo que voy a hacer a continuación No van a poder dormir, ¿saben? Van a temblar de lo peligroso que me he vuelto Se viene Se viene ¡Corre, no mames! Quiero que me dejen en los comentarios Si alguna vez han hecho la emote kill Estaría interesante que todos hiciéramos este reto Uy, lo escucho Lo escucho ¿Esa mamada qué? Pero, ¿por qué todo me está saliendo al revés? Soy yo el que tengo que hacer la emote kill Soy yo el que tengo que dar en la cabeza Y ahí es donde entro yo Uf, todo capa ¿Vieron ese tiro? Claro que sí Tiro el que me mandé ahí ¡Miente! Nuevamente, estoy ansioso por enfrentarme otra vez al rival Acaba de pedir escopeta ¿Pendientes? ¡Me toca! ¡Ja, ja! Soy yo Lo voy a jugar a un solo tiro Porque es así como Juego esto de verdad Solo tenemos una bala Entonces no podemos desperdiciarla para nada, chicos A ver, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡No, mames! ¡Se pasa machín de lanzas! Ok, nuevamente con desert, chicos Como Dios manda Y con esta escopeta Porque ya saben que para hacer la emote kill Es mejor hacerlo con escopetas ¿Dónde estará el compañero? ¿Lo escucho por acá? Exacto No Vamos a buscarlo Tiene que darme la cara Dame la cara, crack Me voy a echar un botiquín ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Vámonos! ¡Sí! En toda tu cabeza, crack Para que respete los rangos Espero que hayan disfrutado eso ¿Vieron lo hermoso que se ve hacer eso con Desert Eagle? ¡Esta mierda se trabó! No alcanzó a salir Pero bueno Se la rompimos No me dio tiempo No sé si cuente como Como emote kill Pero que le dimos en toda la cabeza No sé cómo va a ser la emote kill Con la AWM Porque está muy complicado, ¿saben? Pero no me queda de otra Eso me da tu cabeza No le veo Le escucho, pero no le veo ¡No la tenía en las manos! ¡Qué pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Vaciano el pendejo! No me puede pegar ni uno ¡No, hombre! Tengo que levantar más la mira Ven, ven Vámonos por acá Creo que con esta chica va a ser muy fácil ¡Miren, miren! ¿Qué está haciendo? ¡No me puede golpear! ¡Qué linda! Quería hacerme... ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Otro tiro de suerte! ¡Ay, con su pinche mal! 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 ¡Brother! ¡La mandamos al lobby! ¡Corre, anciano! ¡No! ¿Lo fallé también? ¿A dónde ibas? ¿Espera qué? ¿Dónde estaba escondida? ¡No manches! ¿Vieron eso? Voy a hacer remoto en este lugar Oye, menú Es un abuso esto Ojo Eh, chico Y yo nos vamos a divertir ¡Qué delicia! La voy a saborear como no tiene... ¡No me la voy a comer rápido! La voy a saborear como no tiene una idea ¡Qué delicia, vato! Sí, quédate quieto, crack ¡Cállame, jefa! ¡Escucho borroso! ¡Uy, no mames! ¡Qué tiro nuevamente! Para los que no vieron ese tiro Lo vamos a repetir ¡Véanlo de nuevo! Ven para que lo vea mejor de Selk ¡Viene con toda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡El diablo loco! Va de nuevo Ojo, atentos Me está haciendo los movimientos insanos Quiere que le dé toda la cabeza Pero no, imposible Él ahora mismo está sorprendido Porque literal Le hemos dado dos veces ¡No, brother! ¿El tipo está allá arriba? ¡Asómate! ¿Tienes miedo? No, no me alcanza a llegar ¡Me está diciendo que soy una cobarde! Que soy una gallina No, pues Gallina tú Mira esto Ojo Él está espurando el momento Buenas ¿Hay alguien ahí? Hola Qué raro A tu casa Cabeza de bambú Yo pelado que veo Pelado que me lo llevo ¡Oh, no manches! Voy a ganar esto ¡Mierda! ¡Loco! Reto cumplido, cracks No cabe duda Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No olviden tomarse la tacita de bambú Compartir este video con tus amigos Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis próximos videos Que estaré subiendo en el canal Me encantó hacer este reto Y pues nada Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós